...y para acompañar a sus participantes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Me llamo Jennifer Magalishi Nicolás y represento a la Escuela del Cacerío en Llanos y tengo el gusto de desarrollar el tema Derechos del Niño y del Adolescente. Los derechos del niño son aquellos derechos que poseen los niños y adolescentes. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e indenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos por voluntad de circunstancia. Definición de la niñez y de la adolescencia. Para los efectos de esta ley se considera que niño o niña, toda persona desde su concepción hasta que cumpla los 13 años de edad y adolescente, a toda que ha desde los 13 hasta que cumpla los 18 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas en EAS se proclamó que todos los niños del mundo tienen derechos y que estos derechos son irrenunciables e inviolables. Deberes del Estado. Es deber del Estado promover y adaptar las medidas necesarias para proteger a la familia jurídica y socialmente, así como garantizar a los padres, doctores, el cumplimiento de sus obligaciones en lo relativo de la vida, libertad, seguridad, paz, integridad personal, salud, alimentación, dedicación, cultura, deporte, recreación y convivencia conciliar y comunitaria de todos los niños, niñas y adolescentes. Clasificación de los derechos del niño y del adolescente. Entre los derechos fundamentales pueden mencionar los siguientes. Derecho a la vida. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho fundamental a la vida. Es obligación del Estado garantizar su supervivencia, seguridad y desarrollo integrado. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección y cuidado y asistencia necesario para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, social y espiritual. Derecho a la igualdad. Los derechos establecidos serán aplicados a todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna, por razones de color, sexo, idioma, religión, origen nacional, étnico-social o socioeconómica, discapacidad física, mental o sensorial, nacimiento o cualquier otro indoleo o condición de estos, de sus padres, familiares o doctores responsables. Derecho a la integridad personal. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser protegido contra toda forma de descuido, abandono o violencia. Así también a no ser sometido a torturas, adultos, humanos o degradantes. Derecho a la identidad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad, incluidos la nacionalidad y el nombre, conocer a sus padres y ser cuidados por ellos. Las expresiones propias, culturales y su idioma. Es obligación del Estado garantizar la identidad de un niño y niña y adolescente. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a no ser separados de su familia, salvo el caso quien quiera libre. Derecho a la familia. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser criado y educado en el seno de su familia y excepcionalmente en familia sustentable, asegurándole la convivencia familiar y comunitaria en ambiente libre de la presencia de personas independientes de sustancias alcohólicas, psicotrópicas y que produzcan dependencia. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la identidad, asegurándole la atención médica a niños, niñas y adolescentes a través del sistema de salud pública del país, garantizando el acceso universal e igualdad a las acciones y servicios para promoción, protección y recuperación de la salud. Los niños, niñas y adolescentes que sufren deficiencia diagnosticada recibirán atención especializada. Derecho a la educación pública. La educación pública deberá ser gratuita, laica y obligatoria, hasta el último grado de losificado. Derecho a la protección y la explotación económica. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección contra la explotación económica, el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud, física, mental o que impida su acceso a la educación. Otros derechos que debemos conocer. Derecho al juego, a la libertad, a compartir sus mundos de vista con otros, a dar a conocer sus opiniones y manifestar sus ideas. A la protección durante los conflictos armados, a la libertad de conciencia, a la protección contra el descuido o trato negligente, a la protección contra el trato y el secuestro, a conocer y disfrutar de nuestra cultura, a crecer en una familia que les dé afecto al dolor, a un nombre y a una nacionalidad, a la alimentación y nutrición, a vivir en una armonía, a no ser discriminados por sexo, credo, etnia o biología. Organismos que se encargan de que los derechos y los deberes se cumplan. Entre los derechos humanos, existen organismos en el ámbito mundial, al igual que en nuestro país, que se encargan de hacer cumplidas leyes para proteger al menor. UNICEF es la única organización de las Naciones Unidas dedicada exclusivamente a los niños. Trabaja en los países, envía de desarrollo junto a otros organismos de las Naciones Unidas. Muchas gracias.